Vamos a hablar de que me fracturé, ¿está bien? Me fracturé. Ustedes ya vieron el video, que el video fue tendencia número uno, la verdad, el video es real. Yo arranqué a hacer el video, literalmente, un día en mi dieta. Yo le dije a Nico, tengo el audio y todo, hagamos un día en mi dieta porque, nada, quiero mostrar las comidas. Yo pensaba que tenía un esguince en la mano, ¿entendés? Pero como el quinesiólogo me había dicho que me haga una placa, dije, bueno, me voy a hacer una placa a ver qué onda, en el video lo sumamos. Fractura, yeso, me tengo que operar, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Obviamente, cuando te dan la noticia, te shockeás, ¿viste? Pero la verdad es que me lo tomé muy bien, yo pensé que me iba a poner más triste. La verdad es que no, me lo tomé bastante bien, me lo tomé como una oportunidad de demostrarles a todos de lo que soy capaz. Literalmente, dije, esto no me puede tumbar, amigo, esto es una piedra más en el camino. Soy Tomás Masa, no me puedo tumbar, no me puede tumbar esto, no me puede tumbar esto. Le tengo que demostrar a todo el mundo de lo que soy capaz. En ningún momento pensé en bajarme de la pelea, o sea, la única forma de bajarme de la pelea es que un médico de arriba me diga, no pelees porque puedes perder la mano. Pero por ahora, ningún médico me dijo eso, los médicos me dicen que llego con lo justo, pero que llego. Así que, nada, me opero el lunes, hoy me hice todos los prequirúrgicos, me saqué sangre, me di la antitetánica, me hice el electrocardiograma, me vi un médico clínico, todo perfecto. Cuando me pasó esto, yo hablé por todos lados, a ver, porque quería operarme lo más rápido posible. Hablé con mi sanatorio y en mi sanatorio había turno en noviembre para que me vean la mano. Entonces, hablando por ahí con médicos particulares, un médico particular el viernes me operaba, o sea, mañana. Cuestión que ayer, cuando estabas volviendo de pan en la mano, me llama el supervisor de mi sanatorio, el sanatorio Güemes, y me dice, Tommy, vimos tu video, vimos todo lo que te pasó, vimos que tenés un historial desde que naciste yéndote al sanatorio Güemes, te queremos ayudar. Me aceleraron el turno y me opero en el sanatorio Güemes. O sea, ¿entienden que me habló el supervisor del sanatorio? Y me ayudó, me hizo todos los estudios, en una hora me saqué sangre, absolutamente todo. La operación en un médico particular me salía 3.500 dólares, amigo. Que lo iba a pagar, ¿eh? Lo iba a pagar para llegar a la pelea y ahora me lo cubre el logro social. Estuvimos contentos, la verdad, estuvimos contentos con el sanatorio. Me trataron de 10, literalmente me trataron de 10. Le dije al chabón si podía filmar, me dijo que sí, que filme el lunes la operación. Así que la voy a filmar, la operación es el lunes. Después de operarme me van a poner medio yeso, después a la semana me van a sacar el yeso y me van a poner una muñequera. Son más o menos 4 semanas donde tengo que tener la mano inmovilizada. Y después ya la puedo empezar a mover y después de 4 semanas más ya puedo empezar a utilizarla. Yo le pregunté si se puede no operarse y me dijo, sí se puede, pero te va a querer el dedo chueco y vas a perder movilidad. Así que nos vamos a operar el lunes para llegar a la pelea el 19 de diciembre. Yo no me pienso dar de baja, mañana voy a entrenar boxeo con la mano zurda, el sábado voy a entrenar, el domingo descanso, el lunes me opero, el martes reposo total y el miércoles volvemos a entrenar de una. Me pone re triste, loco, no sé por qué te pone triste. Es normal ponerse triste cuando te pasen cosas así shockeantes. Puedes ponerte triste pero que no te frene. Si tenés un objetivo y realmente querés ese objetivo, la vida, Dios, el universo, como quiera decirle, te va a poner un montón de piedras en el camino para ver si realmente sos digno de ese objetivo que querés. Nada es gratis en la vida, absolutamente nada. Vos todo lo que querés conseguir en la vida tiene un precio. No piensa que todo es gratis. Y cuando es gratis sospecha. Dios selecciona a sus guerreros que pasaron sus máximas adversidades. ¿Lo todo se toco de motivación entonces? Sí, todo el mundo me habló y me felicitó por mi mentalidad. Cualquier persona se hubiese puesto muy mal, se hubiese dado de baja de la pelea. Yo en ningún momento se me ocurrió darme baja de la pelea. Lo quiero utilizar para que ustedes vean, amigo. Literalmente lo quiero utilizar para que ustedes vean que se puede. Que cuando tenés un objetivo y la vida te tumba, lo tenés que hacer igual, amigo. Y hay una frase de Rocky que está buena que dice, nada te va a pegar más duro que la vida, literalmente. Nadie te va a pegar más duro que la vida. Y está en vos levantarte y seguir luchando o quedarte en el piso, llorar, culpar a otra cosa. Porque yo tranquilamente me fracturé, pude haber culpado a mi entrenador, al kinesiólogo, a mí mismo por hacer el sparring, a mi compañero de sparring. Decir, la vida es una mierda, la vida está en contra mí, que esto que lo otro, ponerme en rol de víctima. Y no, yo me puse en rol de responsable diciendo, ya estoy en el fondo del pozo, no queda otra que subir. Tengo que saber cómo salir de acá. Y buscar soluciones, amigo, tenés que buscar soluciones. Ta, 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 ta. Siempre tienes que estar en modo guerrero, no en modo víctima. Yo con lo físico siempre fui muy fuerte mentalmente. Es muy difícil que algo me tumbe físicamente, es muy difícil que un comentario me tumbe, es muy difícil que esas cosas me tumben. A mí me tumban otras cosas. Yo soy un chavo muy emocional, una persona muy emocional. Que a mí me duele que una persona que realmente quiero me haga daño. Y eso sí me puede destruir. Y es lo que pasó, o sea, yo siempre digo, tuve una gran desilusión mayor, yo lo de con la terapeuta. ¿Cómo puede ser que yo vengo boxeando hace más o menos 10 semanas, hice un montón de sparring y siempre de 10? Y literalmente en ese sparring pegué tan fuerte, porque la piña que pegué fue muy fuerte, que mi hueso no lo resistió. O sea, mi tejido pasivo no lo resistió. Y la psicóloga me dijo, esa piña era para descargar todo el odio que tenías por lo que te pasó. O sea, ustedes van a decir, ¿qué te pasó? Son cosas personales mías que no las puedo contar, porque también son cosas muy personales mías. Pero es algo muy doloroso que vino de una persona que yo quería mucho, ¿entendés? Me desmoronó, ¿entendés? Me desmoronó. Tenía mucho, mucho odio, ¿entendés? Tenía mucho, mucho enojo. Y entonces yo por eso quería hacer el sparring. Yo le digo a Nacho, a mi entrenador, quiero hacer el sparring, quiero descargar, quiero sacarme esto que tengo dentro. Porque yo a él le conté. Y él me decía que no, que es peligroso, porque tengo la cabeza en otro lado, que voy a pegar con odio. Y cuando pegas con odio, puede pasar lo que pasó. Lo quiero hacer igual. Y este es el resultado. Literalmente este es el resultado. A veces hay que escuchar. Y nada, ese golpe lo tenía que soltar en la pelea directo al cerebro de Robles. No. Fue por mala técnica, generalmente, porque algo pasaba. Y cuando tenés la cabeza en otro lado, como que no te podés concentrar. Es más, yo siendo principiante en boxeo, tengo que estar súper focus. Si yo tengo la cabeza en otro lado, se me va la técnica. Y encima, si le pongo fuerza, pasan estas cosas. La verdad que por eso yo tengo seres queridos que me quieren mucho. Amigos, familia. Que me apoyaron, me mandaron muchos mensajes, la verdad. Pero nada, estoy bien. Es como que esto me lo dijo la psicóloga y yo también lo había pensado. Esto es para que te des cuenta, amigo. Amigo, no. No me dijo, amigo, la psicóloga. La psicóloga me dijo, esto es una señal de la vida. Para que salgas de los lugares donde no te escuchan, donde no sos respetado, donde no te quieren. Porque yo soy una persona que me quedo en lugares donde la paso mal. Soy una persona que me cuesta irme, que me cuesta salir, que me cuesta soltar. Cuando no es, no es. Donde no es, no es. ¿Entendés? O sea, donde te duele, te tenés que ir, amigo. Lamentablemente tenés que ir. Y eso es lo que me dijo la psicóloga. Esto es un golpe de la vida, amigo. Tenés que ir de esos lugares, ¿entendés? Mano, cambiá de sitio y te fracturaste. No, yo soy derecho. Y la verdad creo que lo peor de la lesión no es no poder entrenar, sino es no poder hacer nada con esta mano. No puedo cocinar, no puedo lavar los platos, no puedo jugar a la play, no puedo usar el celular. Me cuesta bañarme, literalmente. Me siento un discapacitado, hermano. Pero nada, vamos a seguir entrenando. Ya mañana arranco a entrenar. Los primeros días es así. Y después de la primera semana te acostumbras, sí, me quiero acostumbrar, boludo, a tener... Quiero recuperar mi dedo, la verdad, para hacer cosas. Me siento un lisiado de mierda, boludo. Pero nada, estamos bien, estamos bien. Yo solamente le quiero dejar un buen mensaje con el yeso, amigo. Yo le quiero dejar un buen mensaje con mi lesión. Que por más que te lesiones, por más que la vida te ponga piedras en el camino, palos en la rueda, le tenés que mandar para adelante. Con absolutamente todo. ¿Cuántas semanas antes de la pelada te recuperás? Bueno, tema recuperación. Después de la operación son más o menos cuatro semanas. La mano tiene que quedar sin móvil, con un medio yeso, para que se consolide el hueso. Una vez que se consolida el hueso en esas cuatro semanas, después tengo cuatro semanas más con un kinesiólogo, para arrancar a hacer movilidad, donde ahí ya puedo usar la mano, pero no puedo pegar. Y ya después de la octava semana, ahí sí ya se puede trabajar con la mano. Obviamente, el médico me dijo que él tiene miedo de que en la pelea yo pegue fuerte y se me salga un clavo, se me salga alguna clavija. Pero yo dije, ya está, me chupa un huevo. Tipo, después de la pelea me vuelven a operar otra vez. Si pasa eso, y ya tengo más semanas de recuperación. Lo importante es llegar a la pelea y pelear, amigo. Tengo muchas ganas de pelear. Uy, que se me cae su luz. ¿Cómo te ves para la pelea? Me veo muy bien. Obviamente que me encantaría pelear más con esta, pero nada, voy a trabajar mucho más la zurda, voy a trabajar mucho más el cardio, el juego de pies. Hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que mejorar. Y venimos muy bien, venimos muy bien, amigos. Hay gente que dice que me fracturé a la semana de arrancar boxeo. Literalmente, arranqué boxeo fines de julio. No, 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 de fractura apenas arranqué. De 1 al 10 como estuve boxeando. Yo la verdad que me veo muy bien. Ya bajé más o menos 9 kilos. Me veo muy bien, estoy mucho más rápido. Tengo mucha mejor técnica. Muy buen juego de pies desde que arranqué ahora. Tengo mucho que mejorar. Obviamente, soy principiante. Literalmente, soy principiante. Pero estoy bastante bien, la verdad. Estoy bastante bien. O sea, yo creo que lo que mejor tengo es... Tengo disciplina, amigo. Tengo proyección. Eso es lo más importante. Lo más difícil es la movilidad de piernas, ¿no? Para mí sí, porque yo soy bastante duro. Pero la verdad, vengo muy bien. ¿Cuál es el peso que tenés que tener para la pelea? 78 kilos tengo que pelear. Y Robles en 75. Así que tengo que bajar 2 kilos más. Tengo que bajar de los 80 kilos. Me tengo que volver a un flaco. Pero me chupa un huevo, amigo. Me chupa un huevo. La robasa. No, la verdad que estoy re bien. Tipo, subo las escaleras, no me agito. Estoy mucho más contento, amigo, con mi cuerpo. Sinceramente, estoy mucho más contento. Me veo en el espejo y no estoy enorme, amigo. No me veo una bola de músculos asquerosa. No, me veo estético. Me pongo una ropa, me quedas bien. Antes me costaba un montón encontrar ropa para mi cuerpo. Yo pesaba 89 kilos y era un Roblox así. Y me costaba un montón, amigo. Me mato entrenando para no encontrar ropa. O sea, es como que tengo los míos problemas con un gordo. Porque, al fin de cuentas, no seré gordo de grasa. Pero sí soy gordo de músculo. Porque estás muy arriba de tu altura en peso. Yo solamente les quiero decir es que no vivan la vida que quieren que vivan los demás. Vos tenés que vivir tu vida. Yo en un momento estaba viviendo la vida que yo pensaba que ustedes querían. Porque yo cuando dije que dejá el gimnasio, un montón de gente me dijo que me falta disciplina. Que yo arranqué el gimnasio por moda. Un montón de comentarios muy ignorantes. Son ignorantes. Son personas que no ven más allá del gimnasio. Son personas narcisistas. Se pajean mirando una mancuerna. Eso no es sano, amigo. Eso no es sano. Vos tenés que ir al gimnasio. Pero tu vida no tiene que ser el gimnasio. Tu vida tiene que ser tu vida. Somos seres humanos. Vamos cambiando de objetivos. Vamos cambiando de metas. Vamos cambiando de gustos. Somos seres cambiantes. Somos seres pensantes. Reflexionamos. Cambiamos. Nuestros pensamientos cambian. Yo no pienso lo mismo que pensaba hace dos años. O hace un año. O a principio de año. O hace dos semanas. Tu pensamiento cambia. Y si tu pensamiento no cambió, es raro. Porque el pensamiento cambia. Somos seres pensantes y reflexivos. Hoy te digo, quiero hacer esto. Pero eso no quita que, no sé, en dos años vuelva a ser hipertrofia, boludo. Eso no quita. Soy Team Sangre, cheque, teto, pero, grande. Soy Team Sangre, cheque, teto, pero.